Un problema que se ha salido de control son los constantes apagones. Según información detallada por el ente operador del sistema, entre los meses de enero y junio se llegaron cerca de 5.879 horas de interrupciones del servicio eléctrico, situación incómoda y perjudicial para la economía hondureña. Las autoridades anteriores, del gobierno anterior de la EH. Esto le restó operatividad a la EH. Hay muchas cuadrillas que las han sacado, han bajado la operatividad de la empresa y por ende con el poco personal que la EH cuenta han tenido que seguir atendiendo la red y definitivamente no son suficientes para poder atender la red. Aparte también que las inversiones para las reparaciones tienen que venir de parte del gobierno que son los que deben deponer ese dinero y tampoco ha habido dinero para poder invertir en el mejoramiento de la red. Esto lo que provoca es que estemos operando la red con equipo viejo, con tendidos de cable obsoletos y esto va a incrementar definitivamente las fallas y esto es a nivel nacional. En vista del peligro que representan estos apagones es preciso que las autoridades encargadas en asuntos de energía puedan buscar inversiones que apoyen a frenar una crisis que afectaría a los sectores más débiles. Mientras no haya inversiones esto se viene agudizando cada vez más. Las fallas antes comenzaban 8 horas, después 24 horas, ahora las fallas están llegando hasta 48 horas y en algunos casos han llegado hasta una semana. La red es frágil. Un transformador que se dañe, no hay un transformador de repuesto. La ENE ahorita mismo no tiene en sus bodegas suficientes transformadores para poder atender la red. Entonces definitivamente esto nos está pasando una factura muy grande de riesgo, sobre todo porque estamos paralizando la industria, la educación y el crecimiento del país. Ellos pueden tener una planta eléctrica a base de gasolina, pero hoy el operar una plantita eléctrica con gasolina es un costo demasiado alto. Entonces definitivamente estamos perdiendo competitividad en la empresa, eficiencia en la empresa y eso se mira reflejado y la insatisfacción del pueblo hondureño de no contar con un servicio que sea suficientemente capaz de poder atender la demanda a nivel nacional. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.